y una llamada introductora que él te gustó que él te gustó ah, miren qué bonitos es lo que me encontré aquí es lo que me encontré aquí las tortugas ninja qué bonitas eso de verdad allá va otra tortugas ninja allá hay dos allá va otra allá allá se metió una que vaya allá andan como unas dos allá está chiquita allá se escondieron allá salieron a tomar el aire aquí las tortugas son muy bonitas tiene una saca la pura cabecita que bonita no voy a hacer un tiburón hay ni una hay ni una hay ni una una tortuga ninja me va a comer esa tortuga ninja ya como que ya se ve ahí está saca el piquito miren muy bonita muy bonita son bonitas no me gustan tanto pero sí son bonitas hay gustos a gustos hay gustos a gustos amigos pero qué bonito que miré esas tortuguitas que se ponieron a tomar el solecito acá afuera saludos para todos para todos para todos en general no se me quede ninguno para todos los que me ven saludos amigos un abrazo parte de aquí me llenando ah mira aquí está otra esta tortuguita la ven mira que bonita la tortuguita la verdad que Dios me deja sorprendido ven para acá ninja tortura mira que bonita ay amigo váyase me quepa gracias por aprender vas a correr pura tronquita la tortuguita esa es que no puede esa tortuguita privada me puede atrapar aquí vamos amigos bendiciones para todos feliz día lunes 5, 22 23 ahora vamos a trabajar me quedé aquí de flojo no hay nada no tengo camión no puedo trabajar diario vamos a subir estas escaleras que a mis años las voy a subir gateando ya me duele todo ya me duele hasta el apelativo dijo el que dijo el mudo ya me duele hasta el apelativo ya todo me duele como los carros viejos todo le suena a uno ya hasta la señora esperándome que bonito ya fue rápido salíte rápido salieron unas tortuguitas bien bonitas hay muchas tortugas, hay una maná en la orilla, otra nadando me asolí, me asolí, me asolí, me falta uno mucho caminar María, falta mucho caminar porque si no camina uno, hay uno más acá sentado, uno hay uno más, ¿una qué? a los parques ya, porque tenemos que ir a los parques ¿a dónde es? no, unas dos semanas ¿tan pronto? aquí traigo el bebé, mire, ando con el bebé ahora traemos el bebé, digo, es el chiqueado, el carro chiqueado ya para cerrar este video si, 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 a mí me salgo el bebé ¿sale? vamos, vamos